Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comirona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Una vista impresionante, capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Gonzalo, el pipa Higuaín es fuerte, es veloz, es letal, es goleador, tiene carácter, realmente es un auténtico líder, representa bien lo que son los delanteros argentinos de los últimos tiempos, tiene punta de velocidad, es un fenómeno Higuaín. No puedo decir que me extrañe. ¡Se pone en juego el balón! Busca una buena jugada. Sube con poderío. Mete el... ¡Se le va buscando el rebate! Gran salto, pero no ha podido dirigir el cabezazo. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero no ha aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada, además. El carizupello trata de buscar esa chispa. Y consigue recuperarla. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Vela. Matuidi. El zarco ajena está haciendo unos primeros minutos muy intensos, presionando muy arriba. Parece que estamos en una primera fase de tanteo, eso es muy habitual en fútbol, en la que ninguno de los dos equipos quiere asumir los riesgos hasta que se asienten en el campo. Ha caído en el área, el colegiado parece tenerlo fácil. El árbitro pita penaltis, el lanzará desde el punto fatídico. El árbitro pita penaltis, el lanzará desde el punto fatídico. El árbitro pita penaltis, el lanzará desde el punto fatídico. ¡No falla desde los 11 metros! Lo engañó por completo, perfecto, ¿eh? Ha marcado perfectamente el movimiento y le ha tirado al lado contrario para conseguir el gol. Golazo. El partido se reanuda con el 1-0. Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. El zarco ajena trata de crear juego. ¡Qué buen balón adelante! Patagon y Sayonara, baby. Decide sacarlo en corto. ¡Qué buen juego de pies! Pretende buscar el centro desde allí. Se hace con ella. La cuelga. La defensa despeja ese centro. Esas bandas están viendo mucho trasiego. Sí, es justo lo que estaba pensando. Yo creo que están tratando de desatascar el medio campo para abrir espacios que propicien algún centro o algún desmarque. Balón para arriba. Avanza por el centro. 15 minutos para que termine la primera mitad. Su rival bien les puede agradecer el regalito para conseguir así el 1-0. Tienen la oportunidad de contraatacar. Si el pase hubiera sido mejor, podría haber enlazado una buena jugada. Por ahí no tiene nada que hacer nada. El portero la manda lejos. El carizupello trata de crear juego. Matuidi decide mandarla hacia adelante. ¡Oh, se han puesto a su rival! Balón en largo. La ha dirigido de maravilla. ¡Qué saque de banda! ¡Qué calidad! ¡Y eso va a parar justo al medio! ¡Consiguen despejar! Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. Se han medido de cerca los dos equipos. Aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Pues te voy a ser sincero. No me imaginaba que el partido fuera a ser tan bueno. La verdad es que está siendo mucho mejor de lo que esperaba. Estamos viendo de todo. Y lo que nos espera, ¿eh? Pero no me pidas predicciones, por favor. Uno a cero. Uno a cero. Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Vamos con el segundo tiempo. Un 1-0. Un 1-0 no inspira mucha confianza, cierto. Así que me ataría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. La cuelga al área. ¡Cómo la enchufe! ¡Es gol seguro! ¡Higuaín! ¡Meguda manopla del portero! Vaya, te viene reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Juega en esa pelota en corto. ¡Avanza junto al lateral del área! ¡Abre el campo! ¡Ela! ¡Esto huele a contraataque! ¡Huelca hacia la derecha! El Caritupeyo prega por mantener la posesión del esférico. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego. Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, ¿eh? Perfecta. Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de Miquel. ¡Higuaín! ¡Han vuelto a fallar! Les falta todavía un poquito de ritmo, ¿eh? Eso está claro. Pero están consiguiendo enlazar buenas jugadas de ataque. ¡No, está perdiendo la pelea! ¡Está solo! ¡Y al rebote! ¡No, está perdiendo la pelea! ¡Tacar ese balón! ¡Busca una buena jugada! ¡L'Arribaín! El Carizupello trata de buscar esa chispa La defensa rechaza el balón La defensa rechaza el balón Menudo repertorio tiene este chaval Para tener que insistir en ese tipo de jugada justo No le queda otra que apretar Sí, no tiene más remedio Levanta la vista, a ver qué hace Balón arriba Se está mostrando muy sólido Optan por retrasar esa pelota La manda arriba No dudó en interceptar Avanza por el centro Llegamos a los minutos finales con este solitario gol en el marcador El pase es prometedor Ya estoy viendo el disparo Prefiere jugar en largo Esperemos que nos acuerden de esa jugada más adelante La victoria ya es prácticamente suya Solo queda que el colegiado pite el final Tela Estamos llegando al final Y la defensa les va a poner las cosas muy complicadas Qué bien ha estado ahí El corte exige De esta manera concluye el partido de hoy La delantera debería invitar una ronda a su defensa Y espectáculo de partido Coméntanos cómo has visto el partido Hoy han sabido dejar su portería a cero Y eso es claro Una buena defensa siempre te garantiza como mínimo un empate Hoy además han llegado a la victoria Así terminamos la retransmisión de hoy Gracias Maldini por estar aquí Gracias por todo Carlos Martínez